Bueno, para adquirir un nuevo conocimiento, yo creo que tienes que primero saber qué quieres conocer, aprender y en base a eso investigando y informándote sobre qué es lo que estás conociendo, lo que quieres conocer para poder aplicarlo allá en el futuro. Creo que después de eso debemos de tener en cuenta cada uno personalmente de qué manera lo queremos percibir, por ejemplo, no sé, Berta es muy expresiva, a él le gusta quizá escuchar y quizá a ella le gusta percibir la forma de una forma, no sé, mímica por decir así, con videos que figuren lo que está tratando de entender. Igual es el sentido que tiene que ver la actitud que tengas, el compromiso y la responsabilidad que vas a dar. Sobre todo creo que igual hay que investigar palabras claves que relacionan al tema, a veces quizá se nos cueste investigar un tema por completo, pero si buscamos palabras claves y las relacionamos con esta investigación, podemos analizarlo mejor. Ahí entraría lo que es el análisis. También siento que es importante visualizarte adquiriendo ese conocimiento, por ejemplo, si es un deporte, si es un, no sé, puede ser hasta con un texto, una canción, lo que sea. Si tú no te visualizas haciendo eso, ¿cómo vas a adquirir el conocimiento si no estás interesado? Entonces sería importante antes definir tus objetivos, porque ¿qué vas a querer lograr si quieres adquirir un conocimiento? Si tienes claro y quieres cumplir, entonces podrás realizar una investigación, tener la actitud, saber cómo quieres asemejarlo, aprenderlo, si tienes testigo, auditivo, visual. O las tres. O las tres, porque todos tenemos nuestras, todos tenemos nuestras capacidades, nadie aquí le falta algo, todos estamos sanos. Y es posible aprender de diversas formas. Si ya tenemos los objetivos, investigación, la actitud, el otro punto sería comparar. Siento que es muy importante comparar la información o puntos de vista de diferentes personas, porque es una información, aunque nosotros digamos que está bien, la otra persona la puede complementar con sus puntos de vista, obviamente que sean correctos, para si nosotros tener una información real de lo que queremos conocer o aprender. Hay que tener claro que también pueden servirles, y para eso podemos acercarnos con personas que sepan del tema, y pedirles ayudas, expresar lo que entendemos de eso, ya luego se pueden ir resolviendo nuestras dudas, se pueden hacer cuestionamientos a la persona que sepa sobre eso. Igual yo siento que podemos hacer una real comunicación sobre lo que acabamos de leer y reflexionar sobre, por ejemplo, qué no lo entendimos, o de qué manera podemos explicarlo más o expandir más lo que queríamos. Pues para la información, va a depender de cada persona, pero sí es importante la lectura, la alimentación. Ya se hicieron objetivos, se tiene la actitud, se va a investigar, asesoramiento, decidir cómo quieres aprenderlo, de qué va a formar, la tabla comparativa, hacer el seguimiento del registro de todo para ver cuál es tu avance, implementar la implementación de las técnicas, por lo que resulta del análisis de los limitados, y con el registro, el avance de ese nuevo conocimiento, y no queda más que seguir la práctica, aplicándolo, aplicándolo, hasta que en el registro puedes lograr, ya domino completamente, o sé, comprendí completamente este nuevo conocimiento, y no dejarlo de lado, sino ese seguimiento te va a servir de apoyo para otro nuevo que surge, que quieres, o si tienes un problema, ya tienes un plan para aprender otra cosa. Y es un registro de cada, ser un registro de cada uno de los que, si se puede lograr, es de adquirir un nuevo conocimiento, desarrollar una nueva habilidad que no tengas, pero si tienes el interés de hacerlo, no hay límites en eso. Gracias. 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 Gracias.